Main Event, título mundial de EYW John Moxley contra Penta, el cero miedo Penta hace el gesto De cero miedo, Moxley le responde con dos dedos del medio Penta domina Durante comerciales, se pone la gorra De un fan en Reinsight Moxley evita un chop al pecho, Penta se golpea La mano en un poste Y hay un par de momentos en los que venden Fuerte que Moxley como que Intente el King Kong Lariat Y lo venden fuerte porque fue el movimiento que Básicamente lesionó a Handman Page Penta lo evita Y más tarde cuando Moxley sí aplica el King Kong Lariat, es una cuenta en dos Pero no se ve como que es un gran falso final Ni nada, como que pudo haberse vendido Mejor, pero tal vez no querían insistir en el hecho de que Se lastimó genuinamente El pobre Handman Page Penta se lo de romperle el brazo A Moxley Moxley aplica un DET a Penta sobre las gradas metálicas Penta aplica el Fear Factor Moxley sobrevive Moxley atrapa a Penta con un Paradigm Shift Y un Death Rider para llevarse la victoria A mí me gustó el combate Pero claro, en contraste Bueno, a excepción del femenino Como que No estuvo a esos niveles O sea, no me gustó más que el opener No me gustó más que Lefter contra Sergan and Our Glory O no me gustó más que el Danielson Contra Guevara, por ejemplo En parte porque salió un poco como del culo Todo esto, como bueno, ok, ya vamos por el título mundial Cuando la semana pasada ya tuvimos Un combate grande ¿Por qué? Quiero mucho a Penta Pero Para eso hubiera sido un Eliminator Hubiéramos puesto de Main Event Tal vez El FTR contra Ser y Our Glory Tal vez, quizás Hubiéramos abierto con Mox Con Penta Eliminator Match Creo que hubiera sido más fácil Tengo problemas con la estructura del Choker Ahora que ya lo estoy pensando freadamente Hubiéramos movido un poco las piezas Hubiéramos abierto con Mox Hubiéramos seguido con las chicas Y de ahí hubiéramos acomodado lo demás Pero bueno Pero fue como bien conciso Vamos a darnos duro Vamos a los spots Y ya Así que creo que con eso estuvo bien Penta también lució bien Obviamente nadie esperaba que fuese a ganar Fue a hacer su combate Y creo que Siendo que la posición que está en el kart No le afecta en absoluto una derrota así Es así, es campeón de tríos y ya Por mucho que me gustaría que fuese a más Pero no le han dado ese espacio A pesar que tiene todas las herramientas para hacerlo Tiene abrantes Tiene el carisma Tiene la habilidad Pero bueno, algún día será Dudo mucho que pase Voy a ser honesto No creo que Que digan Ya vamos con Penta individual Porque tiene como una lista de tipos Que tal vez Son prioridades Y no van a jugar con Penta Una lástima Me encantaría verlo Porque con abrantes Tienen ahí todo para Para poner un buen acto Pero buen combate Pero en contraste a los demás Creo que me quedo debiendo Para ser main event Fue como ahí Sí, también sentí que Esperaba más Y estuvo bien Pero le faltó como que dar un paso más Como para Subir un escalón En cuanto a A lo fuerte que pudo haber sido el combate Tal vez el choque de estilos No es la primera vez que luchaban entre ellos Uno a uno A lo mejor Por ahí conocerse un poco mejor Ayudaría que hicieran un Combate más duro La próxima vez que se enfrenten Pero bueno Solo eso También me da pena un poco Que Penta venga de México Siendo un dios ahora Habiéndole quitado la máscara A villano cuarto En el main event de Triplemanía Y que venga a perder En un combate que se anunció De la nada Por el título mundial Que sí, está bien Es un main event de Dynamite Y es el título Y es Moxley Pero Se le podría haber cuidado Un poco más Viniendo con todo ese hype Claro que para tal vez El fan de AEW solamente No hay ese seguimiento De haberlo visto en México En el main event Y con todo el combate Sangriento que tuve Y demás Como para que venga acá Así que no hay como Esa desconexión Pero Para alguien que sí lo ha visto Y si al menos está enterado De eso Un poco como que Podrían haberlo cuidado Algo más Pero El combate estuvo bien Ojalá que tenga más oportunidades De hacer cosas En individual Que igual Individual O por parejas Creo que tienen mucho Para aportar Los Lucha Brothers Y luego The Firm Atacan a Moxley Después del combate A pesar de lo que les había dicho NGF más temprano Esto que Lee Hathaway aparece Viene la seguridad The Firm Se encargan de ellos Muestran que la puerta En el vestidor Se encuentra cerrada Con una cadena Así que nadie puede venir a ayudar La gente del Blackpool Combat Club Ahí están Encerrados NGF aparece Pero se le ve conflictuado Sobre si intervenir o no Decide no hacerlo Se va Pero luego regresa Y si se mete al ring Los hace todos a un lado Le grita a Stokely Que está despedido Y Stokely Le lanza a The Firm Para que lo ataquen también W. Morris Y termina lanzando a NGF En un choque slam Sobre la mesa de la campana Y así termina el show Con The Firm Por encima de Moxley Y NGF A ver Aquí es donde Podemos ahí Dar libre Libre cancha A las especulaciones Alessandro De todo esto de NGF Me gustó bastante Cuando En el momento En que NGF Los despiden Los atacan O sea Como que ya Están despedidos Y ya de inmediato Van por NGF Y lo matan Es refrescante ver esto Porque nunca Nunca lo has visto En toda la historia De este show Es como bueno ¿Qué está pasando acá? Pero claro Aquí están todas las teorías Que incluso ya lo habíamos Hablado un poco Desde los primeros síntomas De Faith Turn De NGF A lo mejor Nos están Nos están Haciendo la mente Engañándonos Para que después Tengamos el surf Ahí Y al final Sea toda una joda Entonces Puede que sea eso Y aquí hay mucho debate Porque se ha visto Reportes de gente En verdad Que quiere Que NGF haga el turn Dentro de la compañía Sé que Jericho Creo que está Más o menos Quiere ver eso Algo había leído Hace un tiempo No lo sé Pero es que Lo que pasa Es que por muy buen Gil que sea Si la gente Sigue reaccionando Favorablemente Hacia ti Es que estás No vale la pena ¿No? Tu trabajo es en vano No sirve Ya Entonces yo creo que Si la gente Sigue así Vas a tener que hacer El turn Aunque muchas digan No No hagan el turn A NGF Porque Lo van a joder Pero Por muy genial que sea Si la gente Lo sigue aclamando No sirve de nada Todo el tremendo trabajo Pero no sirve De absolutamente nada Oh que promo De NGF Oh la gente Lo sigue aplaudiendo De nada Entonces Para eso dame a Samy Guevara No pero sin joderte A él si lo aguchean Un Gil Que funciona Es un Gil Que lo aguchean Que genera hit Entonces No Que no le haga No haga el turn Porque No va a ser tan bueno Un buen Gil Genera hit Si NGF No genera hit No funciona Entonces Entonces ahí estamos Ese es el Estamos en ese camino Y ahora estamos yendo A que toda la gente En todas las arenas Está reaccionando bien con él Yo lo haría hacer el turn La verdad de las cosas Porque yo creo que es complicado Nadar contra la corriente Contra la reacción del público Es Es difícil Es jodido Así que por mucho que incluso El mismo NGF no quiera Por muy bueno que sea No va a funcionar Todo lo que haga Entonces Eso es lo que creo yo El surf tendría que ser muy bueno Alessandro O sea tendría que estar Todo muy bien hecho Para que la gente Reaccione negativamente En full gear Por ejemplo Para lo que sea Que podrían Cualquier La trampa Que no esté entendiendo ¿No? Perdón Me cuesta creerlo Yo iría por el turn No sé Alessandro ¿Tú qué ¿Qué intentarías? Sí yo estoy de acuerdo Creo que no se puede ir En contra de lo que El público quiere Porque Al final se genera Una resistencia Por parte de Cómo la gente Experimenta O consume El producto de la empresa Y lo que la empresa Les quiere dar ¿No? Y de pronto Quieren insistirnos En que NGF es gira Hay que abucharlo Pero si la gente No quiere hacerlo Pues ¿Para qué insistir en eso? ¿No? Eso va a hacer que Se perjudique otra gente Seguramente Si quieres poner a NGF Como heel Con tanto apoyo Contra un babyface Que quieres elevar No va a funcionar Porque la gente Va a estar más del lado De NGF Así que creo que Es todo como Un problema Que se resuelve fácilmente Con el turn Que ya Ver el turn Y cómo se ejecuta Y cómo es el personaje De NGF Luego es cosa que Habrá que ver en su momento Pero Creo que Conviene Por todos lados Que Se realice el turn Para que Se le dé a la gente Lo que está pidiendo Se aproveche Además El impulso Que trae NGF Como para Elevarlo a un nivel Main eventer Con todo el apoyo De la gente Que venda merchandising Que haga Cualquier cosa Que se pueda aprovechar Ahora con un nuevo Top babyface Como sería NGF Al hacer el turn Así que Si ya te lo están entregando Así ¿No? La gente está apoyándolo Como para que Básicamente te dice Aprovechalo Queremos apoyarlo ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué luchar Contra lo que la gente Te dice que debes hacer? Creo que Hay momentos En los que tal vez Si uno tiene un plan A largo plazo Se puede considerar Que si Bueno no Tenemos NGF Planeado para tal O cual cosa Pero en casos Como este Me parece que No hay que nadar Contra la corriente Dejarse llevar Por la corriente Un poco Acomodar algunas cosas Creo que Es lo más conveniente Así que yo también Apostaría por el turn De NGF Y veremos Que pasa ¿No? Ya está en el combate Por el título En full gear Ganaría el título Pero si pierde ¿De qué manera pierde? Para que quede bien parado Como Babyface Si es que van a hacer el turn ¿Qué rol juega en esto John Moxley? Así que Habrá que ver Cómo se hace todo esto Pero Yo creo que sí Debería venir el turn De NGF Y a ver si se atreven a hacerlo O Si aún quieren decirnos que no Estamos equivocados Y NGF Hay que abucharlo Yo creo Aquí me voy a mojar Tú que te secaste Hace unos minutos Yo me voy a mojar Yo creo Como veo Cómo las piezas Están en el tablero Pues hay que esto no pase ¿No? Yo creo que si hace El turn Babyface NGF No va a ganar el título Si The Firm Lo vuelve a frustrar Hay una historia Y ya vemos Que The Pinnacle Está casi formado Por otro lado ¿No? Está FTR Está Sean Spears Y está Warlock Están todos de amiguitos Más allá que lo de Sean Spears Fue muy forzado Como se unió Entonces Ahí está la historia ¿No? De Firm contra The Pinnacle Y ver cómo NGF Trata de convencer A sus anteriores compañeros De que lo acepten Y lo ayuden Contra The Firm Y que sería una buena forma De poner obra de Firm Y que gane ese feudo Pero bueno Eso yo lo bokearía Tenemos todas las piezas Para hacer esto Eso es lo que haría yo Que lo haga Tony Khan No sé Pero Creo que esa es la historia Que para mí es más fácil de contar Para mí todo este caos Con el título de IW No es sano Yo sé que el señor Moxley Se quiere ir de vacaciones Pero yo lo aguantaría Un poquito más Entonces como que ya Lo gana Moxley Lo pierde Sean Pank Lo gana Moxley Que lo pierde de nuevo Ahora lo perdió Para ganarlo de nuevo Para que lo tengan Jeff No paren la joda Yo creo que Para mí lo mejor Que podrían hacer Que Moxley retenga Que esto haga Que ponga obra A The Firm Que todo esto De Stokely Que ponga Nobel Amor Aquí se gana mucho Y de ahí tratemos Como con The Pinnacle Reunido Y que vuelvan ahí A enfrentarse Con este nuevo Stable Así lo jugaría yo No sé si estarán de acuerdo La gente que me escucha En Patreon Pero ahí lo veremos Veremos qué pasa En Full Gear Y veremos para más adelante Porque pensándolo ahora Si no gana MJF el título Qué retador le queda a Moxley Como con la credibilidad Como para quitárselo Ya le ganó a Hangman Page A Bryan Danielson Jericho está por otro lado También ha perdido Solo Kenny Omega Que ya le ganó hace dos años Así que No convendría repetirlo Entonces Bueno Qué más puede ser Si no es MJF Ya veremos Hay un torneo ahora Que se anuncia Pero A ver qué pasa con todo eso Black Cierto